Efectivamente, hoy presentamos nuestra plataforma de gestión con la propuesta, una propuesta fuertemente institucional, que es producto de un trabajo conjunto, de un trabajo intenso que venimos desarrollando desde hace un tiempo, no sólo con la profesora Diana Sigal, sino también con un equipo de trabajo que tiene una plena conciencia acerca de la complejidad de la administración y la gestión de la Facultad de Ciencias Humanas, así que hemos tratado de ser muy responsables en ese trabajo, muy responsables también en un análisis de la facultad y de la gestión institucional acorde a lo que demandan los escenarios actuales de la educación pública. Y en esta complejidad de la gestión institucional de una facultad como la de Ciencias Humanas, ¿cuál es alguno de los principales ejes que ustedes plantean como prioritarios? Nosotros en principio, si bien hay una serie de cuestiones, digamos, que están planteadas y que se pueden advertir claramente a partir de hoy en nuestra propuesta y en nuestra plataforma, sí hemos hecho mucho hincapié en la articulación como mecanismo de trabajo. Esto deviene también naturalmente de la observación y la consideración de los documentos institucionales, el plan estratégico institucional de la Facultad de Ciencias Humanas, el plan estratégico de la universidad toda que está en proceso de revisión. Además de la articulación, una fuerte también, digamos, una fuerte observación del trabajo en equipo, del trabajo colaborativo. Para nosotros esto es trascendental porque entendemos la gestión, digamos, no como una prueba de ensayo de error, sino como un proceso, digamos, que requiere de distintas etapas y que de alguna manera nos va preparando para escenarios, digamos, que cada vez son más complejos. En este sentido, también, otro punto que aparece en la plataforma es el de las múltiples integraciones contextuales de las que participa la Facultad de Ciencias Humanas, donde no solo entra en contacto con el resto de la institución, sino también con el resto de las asociaciones universitarias, digamos, por distintas temáticas, por una dinámica de trabajo en redes, que también es uno de los puntos cruciales de nuestra plataforma y un sostenido compromiso institucional.